Tiempo de competición aquí en nuestro programa. Es el momento de hablarles de lo que ha acontecido y de ver si nos vamos a aburrir demasiado en estos tres grandes premios de Fórmula 1 que nos quedan por delante. Team Racing. Tenemos todo tipo de accesorios para competición sport y car. También disponemos de un completo taller mecánico con banco de potencia 4x4 maja. Team Racing. Carretera de la estación de Viella 3. Patrocina este espacio. En nuestro apartado de competición tenemos que comenzar hablándoles de la primera edición del autocross de Pravia en la que Víctor Manuel Menéndez en la división 1, José María González en la 2 y Abel Jurado en la 4 fueron los ganadores de la tercera prueba del campeonato de Asturias de autocross del presente año. La organización corría a cargo de ARG Motor Sport y puntuaba, como decimos, por el campeonato de Asturias de autocross. 27 eran los pilotos inscritos de los que 17 se clasificarían al final. Era el pasado sábado cuando Pravia estrenaba su tercera prueba de la temporada primera de la organización en este circuito de las dos previstas para cerrar la campaña en el circuito, como decimos, situado en Los Cabos. La competición, organizada por ARG J Motor Sport, contó con cerca de una treintena de inscritos repartidos entre las divisiones 1, 2 y 4 y gozó de una temperatura agradable, un clima soleado y buena asistencia de público. La victoria para el Citroën AX de piloto urbayo competición, Víctor Manuel Menéndez, que se imponía en la final con algo más de 11 segundos al Ford Sierra de Juan Ramón Suárez. En la división 2 era José María González, el que cruzaba la meta con también más de 20 segundos de diferencia respecto al segundo clasificado, el Citroën AX de Marco Blanco. Y la división que contaba con los participantes era la 4, en la que compiten los Carcross. El ganador fue el Semog de Abel Jurado, al que acompañaron en el podio otros dos pilotos que participaron con vehículos de la misma marca. José Alberto Gutiérrez, que terminaba en segunda posición, y Roberto Ferrero, para quien era la tercera plaza en la clasificación final. Tiempo de Fórmula 1. Tenemos tres grandes premios todavía por delante. Todo el pescado vendido prácticamente, pero algunas cosas que aclarar y algunos dimes y diretes que van a hacer, o pretendemos al menos, que hagan un poco más entretenido este final de temporada. Y José Luis Echevarría, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches. Que es un gran conocedor del mundo de la Fórmula 1 y de Fernando Alonso, pues seguro que nos abunda algún tema. De un Fernando Alonso al que le vemos apático, desmotivado. Hombre, lo tenía muy difícil, ahora ya está consumado, pero yo no sé si con ansias de que Raikkonen no le quite el subcampeonato o le da igual, al no haber podido ganar, no sé. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que le da igual. Y además lo lleva demostrando las dos últimas carreras que Fernando ya no está en la temporada 2013. Lo que más me mosquea a mí es que da la sensación que no está tampoco la 2014, ¿no? Porque no se habla nada, en Ferrari no se sabe nada, no sé. Luego vendrá el mes de diciembre y harán como todos los años, nos venderán que tienen un supercoche, que van a ganar en la primera vuelta, que van a sacar cuatro vueltas al segundo, todas esas mentiras que llevan cuatro o cinco años en Ferrari contándonos, ¿no? Pero Fernando yo pienso que ya lleva unos cuantos días que no está dentro de la temporada 2013 y que el subcampeonato, hombre, a la gente de Ferrari le hará ilusión, que lo dudo, pero a Fernando no le hace ninguna gracia ser subcampeón. Yo pienso que incluso mentalmente prefiere ser tercero o cuarto que no ser segundo, ¿no? Parece que el segundo resalta más... El primero de los que pierden según sus propias palabras. El primero de los tontos. El primero de los tontos, solía decir él, ¿no? Y claro, a lo mejor vale más ser el segundo o el tercero de los tontos, ¿no? Que es el tercero o cuarto o una cosa de estas. No lo sé. Si está claro es que para el temperamento de Fernando y para la forma de pensar de Fernando es un año más de fracaso. Un fracaso que viene motivado por parte de Montesémolo al fichar a Raikkonen como revulsivo para el año que viene, ¿será un revulsivo o habrá sido algo más complejo? Porque parece que desde entonces Fernando está como, aparte del enfrentamiento que surgió con el presidente de Ferrari, como incluso más retraído, más apático todavía si cabe, ¿no? Yo no sé. A lo mejor yo soy raro, ¿no? O incluso soy más raro que Fernando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero a mí no me parece que Fernando sea tan complicado como esta gente se empeña en convertirlo. Y les pasa a todos, ¿no? Yo me recuerdo siempre de unas palabras del propietario o director de Astromega, ¿te acuerdas? Cuando la Fórmula 3000 y todo aquello. O la Fórmula 3. Es que después de que acabó la temporada y que Fernando hizo aquellas genialidades en las últimas carreras, dijo, soy un necio porque he tenido, ha pasado por mi casa, el mejor piloto que he tenido nunca y no he sabido verlo, ¿no? Y lo mismo pues le pasó a Breator en momentos determinados, ¿no? Dándole collejas a Fernando y ahora este es el sumón de los sumos, ¿no? O sea, reconocer 30 o 40 días más tarde, que algunos ya llevábamos diciendo que esto, el fichar a Raikkonen, no era nada más que darle una colleja a Fernando porque Fernando había dicho lo que hacía mucho tiempo que pensaba y pienso que solo había dicho una parte muy pequeña, lo que piensa es mucho peor de lo que dijo, en eso está en su punto de profesional, era una colleja para Fernando y el mandar a masa a casa es una colleja para el señor Botín, que es el que pone la pasta. Entonces, si el señor Montezemolo quiere jugar a estas cosas y en Ferrari se lo permiten y los italianos se lo permiten, cosa que dudo, pues despistamos un fracaso más de Ferrari un año más, ¿no? Que, como decíamos en diciembre, cuando rodaban en Jerez, supongo que el fino allí pega y se te sube un poco, pues dices muchas tonterías y teníamos un coche para salirnos, todo eso, estamos viendo que un año más, un año más, Ferrari no es nada, no es nada porque no es un coche, ahora mismo hay tres equipos mejores que él, como mínimo, y Fernando, pues de 20 carreras creo que hay este año, llevamos 17 hasta ahora o 16, ha ejercido de genio en qué, en 4 o 5, y ganando o siendo muy bueno en 4 o 5 carreras, doblando al segundo en 4 o 5 carreras no ganas un mundial, un mundial se gana carrera a carrera y no siempre ganando las carreras. Trata de enlendarlo un poco, Dominicali, cuando dice, es que no le hemos podido dar a Fernando un coche a la altura de su talento. ¿Y ahora para qué trae a Kimi entonces para castigarlo? ¿Porque se fue de la lengua o porque dijo lo que todos pensamos o los que todos vemos? Yo pienso que Dominicali, hombre, tampoco hay ser, hay que sacar dieces en los exámenes para decir semejante tontería. O sea, lo que tendría que reflexionar y ver las hemerotecas y ver lo que dijeron en diciembre y en enero, ¿no? Claro, a mí ya me mosquea porque ya es el tercer o cuarto año que dicen las mismas tonterías en invierno y que luego cuando llegan las carreras no tienen nada que ver. Pero claro, sobre todo a mí me mosquea mucho más porque faltando 5 o 6 días para el Gran Premio de Australia ya dijeron que tenían 4 o 5 paquetes de mejora, parecían un torero marcando el paquete, ¿no? ¿De qué paquete? O sea, ¿cómo es que no se puede entrenar, no se puede rodar, no se pueden hacer pruebas y tenéis mejoras sobre algo que era deslumbrante? O sea, es toda una mentira que no se sostiene, el tiempo pone a cada uno en su sitio. Y yo lo más triste de la historia viendo a Fernando, escuchando a Fernando, intentando verlo como piensa, como creo que piensa lo que a mí me parece es que Fernando ya no está en Ferrari. La cabeza de Fernando ya está buscando oñero, buscando sitio donde irse, porque el ciclo de Ferrari se acabó. Yo pienso que se acabó. Otro habitual contentulio nuestro, con el que tenemos que coincidir y vamos a preparar un programa especial de final de temporada, que es Juan Carlos Rodríguez, dijo aquí en este mismo estudio, que él iba a seguir en Ferrari, que todo eso son habladurías. Tú dices tangentemente lo contrario. A ver, Fernando seguirá en Ferrari, aquí vamos a pasarlo a la vida cotidiana. Este matrimonio, Ferrari y Fernando Alonso, va a durar lo que los dos decidan, por el bien de los niños, porque está la hipoteca del piso, porque ahora no nos vamos a cambiar de ciudad. Entonces, esto puede durar, como antiguamente un matrimonio de conveniencia por no separarse, puede durar 30 años, aunque nos llevemos como el perro y el gato, o ni siquiera nos saludemos, o puede durar 15 días e ir a los abogados. Yo pienso que si Fernando ahora mismo encuentra algo digno donde ir, no lo dudará y rescindirá el contrato de las pelas, que es por lo que se mueve todo esto, y Ferrari se quedará con dos palmos de narices. Esto tiene un problema para Montezemolo y el stat técnico de Ferrari, que es, ¿cómo eso lo haces entender a los tifosi? ¿Por qué se puede ir Fernando Alonso? Claro, Fernando lleva siete años cruzando el desierto sin camello y sin agua, y encima los últimos tres o cuatro en Ferrari, cuando nos íbamos a comer el mundo cuando llegamos a Ferrari. Estas son palabras, todas de ellos, nunca son palabras mías, ¿no? Yo, ni Ferrari era un gran equipo cuando Fernando llegó y hacía falta tiempo y paciencia, y en Ferrari es precisamente lo que nunca hay, ni tiempo ni paciencia, no es ni Red Bull, ni son otros equipos, como pasó a Maglaren, Maglaren tuvo dos años muy malos y ahora se va recuperando poco a poco con el dinero que llega de los mexicanos, en Ferrari eso no ocurre, cuando llegó el señor Botín a salvarlos con el dinero y con Fernando Alonso, todo era muy bonito, todo iba a ser un matrimonio perfecto y resultó que no fue tan perfecto y encima ahora nos estamos tirando los trastos a la cabeza. No entiendo que un staff de un equipo como la Ferrari se esté peleando con el piloto número uno de la parrilla, si lo fichaste o en ese momento lo llevaste ahí y aceptaste el dinero que trajo el señor Botín, el Banco Santander, ahora de repente, ¿qué descubren? Que Fernando no es, hombre, lo que a lo mejor sí descubren es que Fernando no es tan útil y manejable como ellos se pensaban, ¿no? No es para nada ni masa ni alguno más de estos que tenían allí como el perro, ¿no? Échate y échate, Fernando eso lo lleva bastante mal. Incluso estamos hablando del 2014, hay muchos cambios de cara al 2014, pero uno de ellos es que los motores, al ser de seis cilindros nada más, son mucho más pequeños, eso le encanta a Adrián Neuí, porque puede colocarlo en cualquier sitio y cerrar muy bien en vistas a la aerodinámica y sin embargo no sabemos gran cosa del desarrollo del Ferrari en el 2014, ¿eso puede condicionarle a Fernando también? ¿Sabemos siquiera quién desarrolla al Ferrari para el 2014? No sabemos, ¿quién va a ser el responsable? ¿Dónde está Allison ahí? Bueno, sí, pero no parece que llegue con mando suficiente como para pegar una barrida, como en el momento que llegó Ross Brown y pulió y barrió de la mano del francés, ¿no? O sea, ahora mismo, fíjate que el ciclo se está casi repitiendo, pero va por peldaños, ¿no? En aquel momento llegaron John Topp y Ross Brown y barrieron toda la Ferrari y pusieron orden y capítulo y empezaron de cero. Ahora uno va por un lado, llega un holandés, llega un británico, llega no sé qué más, pero los italianos todavía siguen estando ahí, ¿no? ¿Y de qué sirve que digas? ¿Cómo se te ocurre decir públicamente, lamento no haber podido darle a Fernando? Bueno, entonces, oye, que es el tercer o cuarto año, que esto no es un lamento, es que con perdón tienes que ser fusilado deportivamente al día siguiente por la mañana, no puede ser un fracaso un año. A ver, la Ferrari, con todo el respeto del mundo, no es el Elche, como el Barça no es el Elche, hay algo más que un equipo de fútbol, hay muchas más cosas detrás de la Ferrari que simplemente ganar carreras, es que no se puede hacer el ridículo un año más como ellos hicieron este año. Bueno, si quitamos cuatro genialidades de Fernando y alguna cosa del brasileño, de masa, la Ferrari ha hecho el ridículo durante toda la temporada. Es más, al principio de temporada eran capaces de estar a la sombra de Red Bull, Red Bull creció y todos los demás crecieron menos ellos. La mejora de Ferrari fue muy inferior a cualquiera de los, de McLaren, de la Mercedes, incluso de Sauber, o sea, es que ya solo falta que nos ganen los Marusha. Es que hay cosas, es terrorífico ver en una carrera que eres incapaz de seguir a los Ford India, o sea, estamos, hombre, y alguien, alguien tiene que irse a casa. Lo que no puede ser es que el 2014, que es lo, yo pienso que ahí está la desidia o la falta de ilusión de Fernando, es que ve que el 2014 va a ser más de lo mismo. Entonces, claro, tenemos 32, vamos para 33. Si unimos la desidia de Fernando con el pasotismo de Raikkonen, tenemos un equipo de pasotas ahí. Claro, a ver, Fernando es un piloto que no, no contertulia con los demás, pero es que Kimi, por las noticias que se mueven por el pado y por lo que todo el mundo dice, Kimi llega un minuto antes o dos después de que empiece el Sarao, y se va un minuto antes o cinco con las bermudas y las gafas de sol de Sarao, pero a su Sarao particular, o sea, Kimi en los últimos años que estuvo en la Ferrari, que todavía se podían hacer entrenamientos y había test y había todo esto, ahí está escrito y lo reconoce todo el mundo, y todavía hace poco lo decía Giancarlo Minardi, Kimi no daba ni un solo kilómetro, rodaba ni un solo kilómetro que no fuese en una carrera. O sea, Kimi no hacía ni un solo kilómetro de test, de entrenamientos ni de nada. Entonces, a ver, cuando está Nico Libre, por decirlo de alguna manera, está Adrián Sutil, Hulkelberg, sí, Nico Hulkelberg, hay cuatro o cinco pilotos jóvenes, relativamente jóvenes, con ganas, que tienen muchas ganas de comerse el mundo, ¿cómo me pones con todo el respeto del mundo a Kimi el jubilado? Que acaba de volver... La millonadísima que le pagaron por marchar. Ha tenido que estar riendo su montón. Yo pienso que, Fernando, eso es una de las cosas que uno olvidará nunca, ¿no? Que aquel año corrió para la Ferrari por 12 millones de euros, creo que fue la temporada, y Kimi cobró 14 millones de euros en casa volcando coches de la Citroën, ¿no? Pasándolo como Dios y comprando camionetas y yendo a América a volcarlas y cosas de esas, y supongo que esperando al repartidor por la mañana, que me traiga la pasta, que yo ya sé en qué gastarla, ¿no? Pasó un año lo que le gusta a él, que además Kimi, antes de que lo jubilaran, de que lo retiraran, con 22, 23 años, lo dijo muy claramente, y está ahí, cualquiera puede verlo. Dijo que él corría en la Fórmula 1 porque ganaba mucho dinero, pero que al que no le hacía ninguna ilusión correr en Fórmula 1 con 20 y pico de años, a mí me llamó la atención. ¿Qué hace aquí, entonces? Podríamos ponerlo a picar en una mina o ir a pescar. Tenemos tres carreras, Abu Dhabi, Estados Unidos y Brasil. ¿Va a haber algún revulsivo o nos echan encima tres carreras de lo más aburrido? No, yo pienso, mira, yo pienso que este circo está muerto. Y con Eccleston encima encausado, además de en Alemania, en Suiza. Sí, pero a ver, no te preocupes que Eccleston y todo lo que deja la tropa que deja alrededor, ya se encargarán estas carreras de liar algo para que haya interés. ¿Ya aparecerá algo? ¿Ya buscarán alguna historia? Si no, acuérdate de lo que estamos hablando cuando acabe la temporada y llegamos a ese programa, vamos a repasar eso. Según la FIA, los ceros que hizo Vettel le condicionan 10 puestos para atrás en la próxima carrera. Yo no sé si se los autorizarán por los que consiguió el campeonato del mundo, los dos esos que hizo allí. ¿Qué más le da? Mira, yo recuerdo una anécdota que además la viví en Monza, cuando la GP2 se jugaba en el campeonato en la última carrera, Lewis Hamilton y Nelsinho Piquet. Nelsinho podía ser campeón en aquella carrera. Hay la vuelta rápida en la GP2 que tenía, me parece, un punto, dos puntos. A Lewis Hamilton le faltaba un punto para ser campeón, para que no hubiese guerra y la carrera no tuviese ninguna importancia. Hace la vuelta rápida Giorgio Pántano, un piloto que coincidió con nosotros en los cars y con el que tenemos cierto trato, además yo hablé con él allí y con su padre, que hacía tiempo, años que no los veía. Y hizo la vuelta rápida Giorgio Pántano. Y mira tú por dónde, que sale una penalización a Giorgio Pántano, donde nadie puso ninguna queja de que Giorgio Pántano había adelantado en la vuelta, en los cronos, en la tanda de cronos, con una bandera amarilla. Entonces, el segundo, ¿quién era? Lewis Hamilton. El punto va para Lewis Hamilton y la carrera ya quedó desvirtuada. Nelsinho Piquet ya no podía ser campeón del mundo, de la GP2 en aquel momento. Y esto es igual, o sea, ya se encargarán ahora en estas tres carreras de buscar alguna historia de que hablemos de algo, de que si el árbitro fuma, de que si fue penalti o de que no sé qué más, ya se encargarán, porque si no, toda la gente que pone la pasta de la publicidad, no va a ir nadie a los circuitos, no sé qué más, tú date cuenta que es la despedida de masa. Ya no quedan brasileños. Ya no queda nada. No se juega nada, y además te lo tienes que hacer ver. ¿De qué sirve de que haya 20 carreras? ¿Sirve para que faltando cuatro carreras o tres carreras ya haya campeón del mundo? ¿Cuántos años hace que no ocurra eso? Que hasta la última carrera se mantenía el interés. Porque a los jerarcas les interesa que haya interés hasta el último Gran Premio. Pero aquí el Sarao no han calculado bien. Aquí alguien no está con la vara controlando todo esto, porque el señor Eccleston seguramente estará nervioso por todos estos juicios que tiene, y porque la edad no perdona, además, porque si no, esto no se le hubiera escapado. Faltando tres carreras no puede haber un campeón del mundo. Neu es mucho Neu. Bueno, ellos han hecho un buen coche, pero yo también digo una cosa, lo mismo que otros mundiales, el alemán los ha ganado, Betel los ha ganado, 80% coche, 20% piloto, este mundial, yo pongo un 60% mínimo, Betel, y el resto el coche. El coche no es tan bueno como otras veces, con diferencia a los demás, sigue siendo muy bueno, pero hay menos diferencia a otros coches, pero él ha sido mucho más piloto, ha sido un buen profesional, ha sido un buen piloto, y en momentos determinados ha sido incluso un piloto, para ser alemán, muy genial, muy latino, muy pensando en el mundial, de hecho no ha tenido ni malos gestos, ni se ha peleado con nadie, ni se ha puesto nervioso, ni ha chocado, ni cosas de estas, o sea, este año, un tanto por ciento, muy importante, ha sido del piloto, y no del coche. Ya, para finalizar, porque nos gustaría hablar de este tema, pero, les emplazo a este programa especial, que estamos preparando, a final de temporada, donde, nos explayaremos más, aunque nada más sea, por satisfacción personal, como dice Betel, ¿Fernando puede optar a ganar alguna de las carreras que quedan? Yo pienso que sí, pero eso tiene una mala comida, porque si ganas, ahora que el otro ya es campeón, ¿por qué ganas? Porque el otro, y no pone el interés suficiente, cosa que dudo, que Betel no se va a dejar ganar, por decirlo de alguna manera, aunque las normas ya se encargarán de ponerlo para atrás, pero, si ganas, porque haces una carrera genial, disfrutaremos un montón, pero, también diremos, ¿y por qué no lo hiciste en la carrera 10? O en la 12, ¿para qué lo haces en la 17? Que no vale para nada, son, como dicen los del baloncesto de Yanquilandia, son los minutos de la basura, esto ya, son tres carreras, que o buscan algún aliciente extraño, digamos, reglamentario, dictatorial, o si no, esto no las va a ver, ni los papás de los chiquillos. Chemorria, nos gustaría, seguir hablando contigo de esto, porque aprendemos mucho de más, tiempo y tiempo, pero, también es finito en televisión, vamos a ver qué pasa de aquí a final de temporada, y, y vamos a organizar un sarao de estos informativo, en sitios, en sitios, por ejemplo, que yo sé que tienes con muchos recuerdos, con muchos cuadros, con muchas cosas, y, es una sorpresa que les tenemos, repito, preparada, gracias por habernos ampliado algún dato de estos, y ahí está, el reto de que, puede pasar o no puede pasar, puede ser el año que viene, o no, en definitiva, es el mundo de la Fórmula 1. Team Racing, tenemos todo tipo de accesorios para competición, sport y car, también disponemos de un completo taller mecánico con banco de potencia 4x4 maja, Team Racing, carretera de la estación de Viella 3, ha patrocinado este espacio. Con la Fórmula 1, y con estas manifestaciones, bueno, que nosotros guardamos, porque habrá el momento de volver sobre ellas, llegamos prácticamente al final de nuestro programa de hoy. Se puede ir más lejos en diseño, y más lejos en espacio. Se puede ir más lejos en tecnología, e incluso más lejos en tranquilidad. Pero para ir hasta allí, tendrás que conducir la nueva generación I-30. Si piensas en Hyundai, piensas diferente. Y porque te gusta conducir, ahora tienes un BMW Serie 1 Essential Edition, desde 18.700 euros financiando con BMW Bank. ¿Te gusta conducir? Autosa Oviedo, calle Cerdeño 31, Oviedo. Eso es todo. En esta semana no tenemos tiempo para más, porque, como les decía antes a Echavarría, el tiempo también en televisión es finito. Les emplazamos para el próximo fin de semana, ustedes hacia el lado de la pantalla, y nosotros aquí volveremos a hablar de este siempre apasionante mundo del automóvil. Estamos en un puente en el que se incrementa muchísimo la circulación, así que la prudencia, por favor, que sea su compañera de viaje. Nos vemos el próximo viernes. Hasta entonces, amigos, feliz semana. Adiós. 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 Adiós.